5 botellas de champán compramos Ya no queremos estar preocupados Por los problemas que puedan venir Voy a comprar lo que me haga feliz Aunque he sufrido los males de amores Me he convertido en alguien salvaje Puedes atarme a tu cama a mí Para escribir la canción sobre ti Me ves, yo sé, brilla mi piel Collar, reloj, nada mejor Todo de mí te gusta, es nuevo Lo veo, lo pido, lo quiero, lo tengo Lo quiero, lo tengo, lo quiero, lo tengo Lo quiero, lo tengo, lo quiero, lo tengo Todo de mí te gusta, es nuevo Lo veo, lo pido, lo quiero, lo tengo Tengo mucho más en el bolsillo Tarjeta, cheque y efectivo No me preocupo, yo gasto y disfruto No quiero ofender, pero no me importa Cuánto es, ya Compra bellas como lo que llevo atrás, ya Voy en la tienda, el boot Más rápida que la luz Dímelo tú, no te lastime aquí tú Aquí no es hora que tú Mírame bien, mírame jet No está en la altura de merecerme Presupuesto, ¿y eso qué es? Si me gusta lo voy a tener, yeah Le doy gracias a Dios Que super y arrepó Mis canciones de Sebas Ahora risa me dan Por tampoco era novio Y por tanto agradezco Quisiera dar gracias a Teo Siempre fue tan bueno Uno me enseñó Amor y paciencia Y el otro confusión Ahora soy estupendo Amé y perdí más No es lo que importa Con solo mirar Lo que hice ahora Por eso diré Siguiente Gracias De Te Siguiente Mierda, gracias Le doy a mis Siguiente Gracias De Te Siguiente Mierda, gracias